La vida está loca papá y el que todo solo vino a representar talento que tiene y lo va a derrochar la gente papito se pone a maldad y viene rapeando papito que tengo mi flow que se siente que sea de revés y el negro domina más fucking el flow ¡Oh! 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 2 1 Pasé 75 millones después que me abrieron la discoteca Y me toca asesinar este gueto cabeza hueca No tienes ni siquiera capacidad para enfrentarte con bajo un dominicano de verdad Tú tienes aquímico, tienes arroche en tu conciencia Si no fuese por mi género musical, tu carrera hoy no tuviese influencia Pero tú no tienes el flow Así que le meto y estoy en dembow Las mujeres no bajan su nalga Tu estilo y nivel bajo Él quiere venir contra mí Pero su nación las abandonó Vino a Dominicana y dijo No vivo que en Guatemala, mierda Yo estoy en Guatemala, peor Pero no tienes nada de capacidad La guerra de Dominicana La voy a ganar Tú solamente que eres conocido Porque le ganaste en Batallacan Tú le ganaste a alguien que regresaba Yo a Bennett, un campeón internacional Deja de hablar tanta baba que Me abres los brazos haciendo ilusión De que hoy este romano te crucificaba Ritmo Delia es el que faltaba Pero hoy con mi melodía Tu ritmo es lo que se acaba Ritmo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Centroamérica en la casa, sí o no? ¿Sí o no? Vamos, siguiente round Suéltalo, suéltalo Manos arriba, sí o qué ¿Cómo dice? Vamos todos al 3, 2, 1 Dale mal Gueto, en la cara yo te veo mucha felicidad Primera vez que el gueto se encuentra en un gueto real Dijo, Guatemala que es para los niños Desde que lo metí para un callejón de capotillo Idiota, la bandera a mí no me toques Desde que abres la boca que eres un dick soccer Quieres ir directamente para DJ Scobers Se dembow no se pega ni aunque se lo mames A lo foque, a lo foque Que bajo a perdedor Pero mi estilo siempre sigue y acaba siendo ganador El de Guatemala hace tiempo que faltó Yo quería el number one, me pusieron al number two Jim Blake ha ganado esa competencia Donde perdiste y un niño te ha dejado en evidencia ¿Por qué razón sigues haciendo mierda en el freestyle? El dominicana le presento al nuevo Dinamita Tú me haces bailar Pero tus pasos aquí nunca se pueden notar Suena la bocina Suena el bajo que retumba Y hoy me tiro unos pasos De dembow sobre tu tumba De rumba me voy Con todos mis compañeros Marcando cuatro Este novato se queda gencero Yo soy una persona del sistema solar Y no ganas Aunque tu firma sea con universal Benos arriba, sí, o qué Ey, 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 ey Va, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias, cuatro, tres, dos, uno Que no vivo en un barrio real Viste este jodido Está bien que me lo diga, malparido Que no vivo en un barrio real, perdón te pido Pero rapeando, tú no sabes lo que he sido Lo que he vivido, lo que he tenido que trascender Dejé a mi hija, también dejé a mi mujer Para poder crecer, para poder crecer Y la bestia de occidente hoy en día la vas a ver Así que jódete, jódete mi experiencia Rapeando dice en la ocasión Que tengo flow, esa es tu adicción Lo que para unos es defecto, para otros perfección Así que ya te jodiste Es todo lirical, con esta ya perdiste Chao, que dice que de Rochi Alguna vez en tu puta vida a Rochi lo viste Yo tampoco, yo lo he saludado Y yo sé que más que vos no es un agrandado Él al barrio ha abracado Y vos cuántas veces a tu patria has abrazado La bandera así es sencillo Que no vengo de capotillo La bandera así es en corazón, se lleva así sencillo Y él para la final solo la lleva en el bolsillo ¡Fuerte aplauso, fuerte aplauso para esta batalla! Se ubican para la decisión ¡Duro, duro, duro, duro! Vamos chicos ¡Duro, duro, duro! ¡Exodo, exodo, hermano, de ese lado! O cualquiera de los dos Decían que uno para allá y otro para aquí Uno aquí, por favor Vamos de este lado, hermano Un poquito más Ahí ¡Listo! Tenemos la decisión del jurado Me acompañan en el conteo Desde ¡Tres, dos, uno! ¡Exodo Lirica! ¡Exodo Lirica!